Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Será el único cardenal proveniente de Oceanía que vote en el cónclave. Tiene una columna semanal en el diario Sandy Telegraph, el periódico más prestigioso de Sydney. Antes de ser sacerdote, fichó por un equipo de fútbol australiano, una pasión que asegura sigue cultivando hoy día. Cardenal Mauro Piacenza, de Italia, 68 años. Veterano de la Curia Vaticana, tiene fama de buen gestor y por eso durante los últimos años ha sido considerado como candidato cualificado para el cargo de secretario de Estado. Cardenal Gianfranco Rabazzi, de Italia, 70 años. Ha impulsado el Patio de los Gentiles, un foro de diálogo entre creyentes y no creyentes en distintas capitales del mundo. Presentó también el último libro de Benedicto XVI sobre la infancia de Jesús. Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, de Honduras, 70 años. Un dato curioso de su biografía es que le gusta volar. De hecho, tiene el título de piloto aeronáutico. Estudio teología, filosofía, psicología clínica y psicoterapia. Un cardenal comprometido con los pobres. En su país debe viajar con escolta por su lucha contra la droga y la corrupción. Cardenal Leonardo Sandri, de Argentina, 69 años. Está de acuerdo en que una de las principales tareas del próximo papa es la reforma de la Curia Vaticana. Es uno de los 19 purpurados de América Latina que participan en el cónclave y uno de los más escuchados en el Vaticano. Cardenal Odilo Pedro Scherer, de Brasil, 64 años. Ha desarrollado una importante labor social en ese país donde la lucha contra la pobreza y la violencia y la protección de las reservas naturales son un reto cotidiano. Cercano a los jóvenes, es gran defensor de la familia y la vida. Cardenal Angelo Scola, de Italia, 71 años. Uno de los principales papables. Conoció a Benedicto XVI hace más de 40 años. Fue consultor en la Congregación para la Doctrina de la Fe que presidía Joseph Ratzinger. Próximo al movimiento conservador, comunión y liberación, es usuario activo en Twitter, donde suele citar tanto frases del Evangelio de San Lucas como versos del poeta Rainer María Richter. Cardenal Luis Antonio Tagle, de Filipinas, 55 años. Es el cardenal más popular de Facebook y sus homilías son las más buscadas en YouTube. De hecho, su página en la red social supera los 118 mil me gusta. Protagonizó una curiosa anécdota cuando no pudo contener las lágrimas al recibir la birreta y el anillo cardenalicio de manos del Papa. Cardenal Jean-Louis Tauran, de Francia, 69 años. Tuvo un papel destacado en la mediación con motivo de la guerra de Irak. Es el principal encargado en el Vaticano para fomentar las relaciones con otras religiones, especialmente con el mundo musulmán. Por su cargo actual, si no es elegido Papa, tras la fumata blanca tendrá que salir al balcón de la Basílica y pronunciar la esperada frase, Habemus, Papa, y así anunciar al mundo quién es el nuevo sucesor de Pedro. Para Cadena 3 Noticias, Laura de Pau. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.